El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso, baby Nos ponemos y arreglamos, en eso siempre estamos Desde que nos conocemos Comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso, baby Hagamos un TVT, feliz en los tres, porque la verdad es que Yo te comería toda, baby No pienses en él, que ser fiel pasó de moda Ay, qué rico que nos vamos, a la Arelay, Nueva York o Milano Donde tú quieras peguemos, lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo, contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso, baby Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, qué rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Baby One take Cuna O con la Oh, no, no Yeah, yeah Tú si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy dura, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tani Volamos por mi cama y hagamos un party, tú y yo